Se han portado muy bien nuestros opositores. Y no quiero que se vea como una provocación, pero sí me voy a quedar con las ganas de entregarles un reconocimiento. En primer lugar, medalla de oro a Claudio X. González, por su contribución para ayudar a que continúe la transformación en nuestro país. Porque fue un buen promotor de la transformación. Y así como a otros.